El Puente de los Duendes El Puente de los Duendes se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros de Angelópolis, al sureste del estado de Puebla donde ocurrió este suceso paranormal. Muchas personas aseguran haber visto duendes, mientras que otras personas simplemente no regresan para contarlo, tal como pasa en el Puente de los Duendes, que se encuentra en la Sierra Mixteca de Puebla, lugar donde los pobladores temen pasar por miedo a ser atrapados por los duendes. Cuenta la leyenda que un hombre regresaba de la fiesta del pueblo, algo pasado de copas, pero al tener tanto frío en medio de la noche, se le ocurre ir a buscar leña, pero desafortunadamente la única que pudo encontrar estaba muy cerca del puente donde salían los duendes. Y ya sabiendo las desgracias a las que se le atribuían, procuró no demorar mucho, tomando algo de madera lo más rápido que podía, pero al dar vuelta, miró entre los matorrales una gallina muy grande y gorda. Parecía que no le pertenecía a nadie, ya que la gente del pueblo acostumbraba a guardar muy temprano a sus animales, por temor a que algún depredador se las fuera a comer. Don Hilario se dispuso a capturarla en medio de los matorrales, pero sus esfuerzos no parecían tener fruto, porque la gallina siempre lograba escaparse. Pero con la idea en mente de tener una rica cena en su casa, no dejaba de insistir para capturarla, hasta que se dio cuenta que la gallina poco a poco lo llevaba a un extremo del puente maldito. Don Hilario desanimado, asustado y con la firme intención de correr para alejarse del puente, no pudo hacerlo, porque sentía todo su cuerpo adormecido, y era conducido contra su voluntad por debajo del puente, donde se escuchaban algunas risas. Una vez que estuvo ahí, miró como la gallina se convirtía en un pequeño hombrecillo, de no más de un metro de estatura, que lo miraba con una risa muy escalofriante. Al ver eso, el hombre tuvo la fortuna de poder salir unos segundos del trance en el que se encontraba, para poder hacer con su mano la señal de la cruz, seguido de las siguientes palabras. Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Las criaturas al escuchar esto, se pusieron muy furiosas y se lanzaron contra Hilario, pero afortunadamente el hombre pudo escapar gracias a las palabras que había dicho. Al día siguiente, cuando Hilario despertó, pensó que había tenido un sueño, pero cuando observó bien, se dio cuenta de que todo a su alrededor estaba lleno de plumas de gallina y pequeños rasguños. El hombre y la mayoría de los habitantes de Puebla evitan pasar por este puente, pero cuando lo hacen, primero se persinan y luego le entregan su alma a Dios. El diablito de la iglesia de San Miguelito En el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula Puebla, se encuentra el templo de San Miguelito, considerado como el primero de este municipio. Se localiza muy cerca de la denominada Curva del Diablo, justo en la recta Cholula. Una de las leyendas que alberga en este templo es la de un diablito de madera, que recobra vida y se escapa para cometer desgracias en el barrio. Cuenta la leyenda, que en una pequeña iglesia que fue construida hace muchos años, la cual está ubicada en el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula, un día, en la entrada del templo los lugareños encontraron una curiosa estatua en forma de diablito. Los lugareños no sabían quién la había colocado ahí, pero algunos rumoraban que tal vez la habían encontrado enterrada, y al ser confundida con un objeto prehispánico, alguien la había desenterrado. Otra teoría que se rumoraba en el pueblo, era que un hombre al darse cuenta de los poderes maléficos que el diablito tenía, decidió mejor dejarlo en el templo, para que ahí alguien lo controlara. Fue así como el sacerdote del lugar decidió colocarlo dentro del templo, e incluso le mandó hacer una pequeña vitrina de vidrio y madera, para guardarlo ahí. Pero, fue después de varios intentos, que por fin logró que la figura pudiera ser guardada dentro de una caja. Y así pasaron varios días, hasta que alguien se dio cuenta de que la caja se encontraba arañada, por lo que decidieron limarle las uñas a la estatua. Además de que los accidentes en la llamada curva del diablo, ubicada a pocos metros de la iglesia, eran cada vez más frecuentes, y no obstante con eso, la estatua aparecía fuera de su lugar, cada que uno de esos sucesos fatídicos sucedían. Con todos estos acontecimientos, la vitrina fue colocada en un lugar más escondido, y a la gente que quería verlo, se le pedía encomendarse fervientemente a San Miguel Arcángel, pues de no hacerlo, el diablito tomaba la forma de la persona que los visitaba, para que cuando éste saliera, el espíritu del mal pudiera seguir haciendo travesuras. El cumplimiento de favores por parte de la estatua eran tan grandes, que gente de dudosa procedencia, desfilaba diariamente para acercarse a la emblemática estatua. Y aún hasta la fecha, la iglesia de San Miguelito, recibe a miles de turistas al año, con el fin de corroborar que la estatua aún existe, y que todos los mitos que se cuentan alrededor de aquella, pudieran ser verídicos. La leyenda del Popocatépetl e Iztazigual Esta es una leyenda mexicana que cuenta con múltiples versiones. Todas ellas buscan dar explicación a la presencia de los volcanes Popocatépetl e Iztazigual. En la mitología mexica, Iztazigual fue una princesa que se enamoró de Popocatépetl, uno de los guerreros de su padre. El padre de la princesa envió al guerrero a una batalla a Oaxaca, prometiéndole entregarle a su hija si regresaba victorioso y con la cabeza de su enemigo en su lanza. Pero por error, llegó un falso mensaje a aquel pueblo, dando la noticia del fallecimiento de Popocatépetl. La princesa quedó devastada y cayó en una intensa depresión, dándole así la muerte por un corazón roto. Tiempo después, el guerrero regresó con la cabeza de su rival, sangrando en su lanza. Sin embargo, su amor se dio por acabado, ya que la princesa había muerto. El guerrero con el corazón roto, llevó el cuerpo de su amada a un monte y los dioses la convirtieron en un volcán inactivo. Después, Popocatépetl tomó una antorcha y prometió que nada apagaría el fuego de su antorcha, con la que vela el cuerpo de su amada. Por esto, los dioses le entregaron la eternidad, convirtiéndolo en un volcán. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta hoy en día, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. El Callejón del Muerto Cuenta la leyenda que una noche lluviosa de 1785, Anastasio, el propietario de una antigua hostería del barrio de Analco, corría a toda velocidad por las calles de la ciudad en busca de Simonita, una partera que podría ayudar a su mujer y a su hijo. Justo en el callejón de la Yesca, en la 12 sur, entre 3 y 5 oriente, un asaltante trató de quitarle todas las pertenencias a don Anastasio, quien en defensa propia, mató al maleante y dejó el cuerpo a mitad del callejón. Vecinos del lugar aseguran que el espíritu del muerto se aparece ahí mismo, asustando a los transeúntes que pasan por ahí. Años después, en otra noche lluviosa, el padre Panchito estaba por cerrar la iglesia de Analco, cuando apareció un hombre desesperado por recibir la confesión. El padre aceptó escucharle, y quedó sorprendido al descubrir que estaba confesando al difunto del callejón, quien se arrepentía de todos los asaltos que había cometido. Una vez que recibió la absolución de sus pecados, la figura del hombre se desvaneció ante los ojos del sacerdote.